Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que como todos sabemos la reconocida y talentosa cantante colombiana Shakira suele publicar fotos y videos tanto de sus trabajos musicales como de los eventos a los que asiste y sus actividades cotidianas, por lo general resalta por lo linda que se ve y los atuendos que resalta su belleza, en esta oportunidad en la noche de ese 31 de octubre la cantante barranquillera acabó de publicar por sus redes sociales donde acumula más de 88 millones de seguidores su disfraz de Halloween 2023 en el cual aparece disfrazada de diabla con los cuernos y su gran cabellera dorada suelta, el vestido rojo le sienta muy bien resalta su belleza, precisamente en el día de ayer la artista vistió su hogar para la ocasión en Miami pero no con calaveras, sangre y esqueletos sino con unos cuantos adornos de lo más otoñales, su intención fue como ella misma explicó traer un poco de alegría a los niños por Halloween, como todos sabemos la artista barranquillera es catalogada como una de las cantantes más polifacéticas del mundo de la música, Shakira ha sido un símbolo de orgullo y representación para Colombia y ha resonado en el corazón de millones alrededor del mundo con su música única y su energía inigualable, Shakira Isabel Mevara Ripoll o simplemente Shakira ha dominado la escena musical latina desde la década de los 90, su amalgama de pop, rock y ritmos tradicionales han generado un estilo inigualable que ha enamorado aficionados de todas las edades y de diferentes partes del mundo, su talento para componer letras emotivas y melodías contagiosas le ha valido innumerables galardones incluidos varios premios Grammy ¡Gracias! ¡Gracias! ¡SUS fotovol! ¡SUS